¡Guau, guau, guau! ¿Vas a probarla, Victor? No, no, hombre, yo te iba a firmar subiéndola. No, porque el apoyo es... ¡Ostia! ¡Gon, Victor! Mira, cuando subas por aquí y te apoyas, no te veas. ¿Tú, ¿Voy a visitar? No, no. ¿Vas a probarla? ¿Tú puedes probarla? Yo no la veo. Filmarte te filmo, ¿eh? Sería la primera bicicleta que sube por ahí. Josman, fíjate qué honor. Ya, lleva poca inercia. Y poca de todo. Pero, 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 Josman. Casi, casi, casi. No, pero ¿por qué entro así, eh, fíjate? ¿Entro por ahí? ¿Sí? ¿Puedes probarla? Te esperamos, ¿eh? Tú si quieres probarla, te esperamos. Yo no la veo, pero bueno. ¿Vas a probarla? Que no la vea yo no quiere decir que no se puede. Esto que sale, parece como una mina, ¿no? Aquí parece que hayan estado... El sitio más raro, tú. Aquí vivían. ¿A qué? Yo creo que de ahí aún no vas a llevar bastante carrerilla, Josman. A mí, a mí, a mí. Pa' mí, pa' mí. Eso, pa' mí, pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Fuerte, fuerte, fuerte. Pa' mí, pa' mí. Fuerte, fuerte, fuerte. Pa' mí, pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Pa' mí, pa' mí. Fuerte, 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 fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte.